Conversamos ahora con María de los Ángeles, Isla de Mantilla. Fue la promotora de traer a Juan Manuel Ponle Desma a Corrientes. Fueron meses de trabajo y ardo trabajo, pero sí, el resultado hasta la vista, muy bueno, la verdad que un capo total y bueno, la gente después te irá diciendo, pero sí, una persona sumamente interesante, muy cálido y que dejó mucha enseñanza, muchos tips y muchas cosas para la gente, para todas, la verdad que para todas. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendiste vos? Uf, creo que decir no empezar a pintar tanto, no, que aprendí, bueno, primero aprendí lo principal que me dejó muy marcado es que todas somos lindas, honestamente, todas somos lindas y que no hay que tapar tanto las imperfecciones que tenemos porque no es cuestión de tapar las imperfecciones, sino por ahí de destacar las cosas que tenemos lindas, o sea, no querramos tapar la nariz grande, no querramos tapar, qué sé yo, la papada, no, 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 no querramos hacer eso, destaquemos las partes lindas que tenemos, o sea, no nos fijemos nada más en lo feo, o sea, podemos corregir algunas cosas, pero destaquemos lo lindo que tenemos, eso es lo que más rescate. Seguramente ya pensás en un próximo evento. Sí, 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 para el carnaval, sí, tengo ganas de que, bueno, unos meses antes del carnaval poderlo traer y que nos muestre técnicas, bueno, él está muy metido en todo lo que es el face art y todo lo que es el maquillaje artístico, sí, sí, lo tengo pensado y está hablado, obviamente. ¿Valió la pena? Valió la pena, fue un esfuerzo grande de parte de todos, de parte de él, de parte mía, de todo mi equipo, de parte de la gente que nos acompañó también, de todos ustedes que siempre están presentes, de Pablo Romero, de Florencia Goitia, de las chicas de María, de mi talón de Aquiles, de Rita Opel, de todos fue un gran esfuerzo, de todos, de todos, de mi camarógrafo, no, de mi fotógrafo, que es Santiago Méndez también, porque vino de afuera, de todos fue un gran esfuerzo, pero valió la pena. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.